jajaja para ti no me quiero cosí toda una noche para conseguir no me jodieron ahhhh 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 ¡live sydras! me jodí salimos ¿sale? ¿sale? ¡No! Está bien hecho. ¡Adiós! ¡No, gracias! ¡No! ¡No, gracias! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no, no! 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 ¡Gracias!